Bueno, interrumpimos Enfoque Mundial, tenemos información en vivo desde el Congreso de la República. Alex Vigo tiene mayores detalles. Vamos contigo, Alex. Buenas tardes. Bien, Jennifer, muy buen día. Se procede entonces a la votación de la ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios presentado por el Ejecutivo. Hay que indicar al público que recién se conecta a la señal de TV Perú que el día de ayer se inició esta sesión del Pleno Extraordinario para la exposición de este proyecto de ley por parte del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Se desarrolló durante toda la jornada hasta las 10 y 20 de la noche. Hoy se retomó a las 10 de la mañana con la presencia del presidente del Consejo de Ministros. Se han realizado una serie de modificaciones al texto de este proyecto de ley con los aportes de congresistas de diferentes bancadas en una reunión que se desarrolló y se extendió hasta horas de la madrugada para poder consolidar un texto sustitutorio. Y hace unos minutos el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, daba cuenta de que se ha logrado mejorar la esencia de este proyecto de ley. Se ha logrado un consenso entre las diferentes bancadas. Se ha mejorado esta propuesta para reconstruir las zonas afectadas por los embates de la naturaleza. Y quien ha ganado es el Perú, ha indicado para esto el presidente del Consejo de Ministros, quien hace cerca de una hora procedió a retirarse pidiendo permiso a la presidencia del Congreso de la República, luego de dejar en claro quién ha ganado tras esta ardua jornada ha sido el Perú. En breve se va a pasar a la votación de este proyecto de ley. Hay 105 congresistas presentes en la sesión del Pleno el día de hoy. Para que el proyecto de ley sea aprobado se necesita la mitad más uno de los miembros del Parlamento Nacional. Se viene en estos momentos dando lectura a las partes del proyecto de ley que han sido sustituidas, que han sido modificadas. Entre ellas, una de estas partes es que incluye el cambio de ejecutor en cualquiera de los niveles de gobierno previa coordinación con los gobiernos regionales y locales correspondientes. Esta es una de las modificaciones. Otra, dejar en claro que la ley incluirá, entre otros, infraestructura de calidad y actividades priorizadas sostenibles en el tiempo propuestas por los sectores de gobierno nacional y gobiernos regionales y locales. El plan es de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno. Otro de los aspectos que se ha incluido en el texto es que deberá ser aprobado por decreto supremo y publicado en el diario oficial en un plazo que no exceda los 90 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la presente ley en el diario oficial. Asimismo, toda modificación al plan deberá ser publicada en el diario oficial. Por parte del relator se están dando a conocer otros aspectos que incluye este texto sustitutorio. Vamos a escuchar. Gracias, señor relator. Luego de darse a conocer algunos aspectos de la ley que han sido incluidos en el texto del documento se va a proceder a la votación. Según la toma de asistencia, son 105 congresistas los que se encuentran presentes el día de hoy en esta votación del proyecto de ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios. Son 90 votos a favor, 18 votos en contra y cero abstenciones. Eso quiere decir con la presencia de 108 congresistas. En consideración, la necesidad, la urgencia de estas medidas, solicito la dispensa de la segunda votación. El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, solicita se exonere la segunda votación. Señores congresistas, se va a votar. Se va a proceder al voto para que se exonere ir a una segunda votación y sea de una vez por todas ya aprobado este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y que con el apoyo de las distintas bancadas se modificó algunos aspectos del texto en mutuo consenso, tanto por el presidente del Consejo de Ministros, quien también estuvo presente durante la redacción y la modificación del texto del proyecto de ley. Se procede entonces a la votación para exonerar de una segunda votación y sea aprobado este proyecto de ley. Estamos revisando el texto sustitutorio, las partes que se han incorporado En uno de los artículos, el artículo 3, inciso 4, se ha modificado una parte importante para efectos de seguimiento y vigilancia de la ejecución y cumplimiento del plan Se conforma un directorio presidido por el presidente del Consejo de Ministros e integrado por el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Transportes y Comunicaciones el titular del sector agricultura, de vivienda, el presidente del Consejo de Ministros 80 votos a favor, 18 en contra de su atención más Deberá informar hasta el último día hábil de marzo de cada año Congresista Chotehuanca, verde Congresista Melgarejo, verde Congresista Martorell, verde Congresista Palma, verde Juan Carlos del Águila, verde Edu Vergara, verde Becerri, verde Oliva, verde 88 a favor, en contra 18, abstención 0 Por tanto, ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 1249 Se solicita la dispensa del trámite de sanción de acta para ejecutar todo lo acordado en la presente sesión Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado Señores, la semana de representación continúa desde el día de la tarde hasta el día domingo El lunes es feriado, el martes nos reintegramos Gracias por el trabajo, felicitaciones al Congreso de la República por esta norma Especialmente los que han trabajado hasta la madrugada, se levanta la sesión Bien, de esta manera entonces Ha sido aprobado el proyecto de ley Presentado por el Ejecutivo Con algunas modificaciones al texto que hemos dado cuenta hace unos minutos Vamos a dar pase con más información a Estudios Centrales Nosotros estaremos retornando más adelante con información del Congreso de la República Y las reacciones de los distintos parlamentarios representantes de distintas bancadas Adelante, colegas, en Estudios Bueno, muchísimas gracias Alex Vigo por esta información Se aprueba entonces el proyecto de ley para la reconstrucción del país Con ciertas modificatorias que se han presentado justamente el día de hoy Nosotros vamos a una pausa, ya regresamos con más